Ya te inscribiste al gimnasio, ya te compraste tu super outfit, ya tienes tus guantecitos, tu cinturón que por el momento no lo tienes que utilizar y estás listo para hacer ese cambio que tanto has buscado, para sentirte bien, para lucir este super cuerpazo en la vacación, ese bikini o por lo menos que no se te vea tanta panza y sentirte mucho mejor. Y precisamente en este video te voy a decir cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando somos los noobies o los principiantes en el gimnasio, pero sobre todo cómo poder salir o alejarse o superar con mucha más facilidad esa curva de aprendizaje y adaptarnos de una manera mucho más cómoda al entorno del gimnasio. Así que ¡vámonos! Amorfitos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a esto que es artillería pesada, el podcast, brocast, mancast, foodcast, feedcast, hatecast, chochocast, bootycast, más mamado de internet. Y si es la primera vez que te topas con nuestro canal o con nuestro contenido, pues bienvenido. Normalmente estamos platicando de todo lo relacionado al mundo fitness y del bodybuilding para que estés al 100, para que andes al pedo con tus entrenamientos, con tu nutrición y con tu suplementación. Ya sabes, tips, consejos, reviews. Y bueno, vamos a entrarle de lleno, así de un putazo al tema. Y el error o uno de los errores más comunes que observo en los gimnasios es la mala postura, la mala ejecución al momento de hacer los ejercicios. ¿Cuál es el problema? No tenemos mucha noción de cómo funciona nuestro cuerpo. Nosotros creemos que sabemos que funciona perfecto y todos los ejercicios parecen ser fáciles. Pero al momento de que los ejecutamos, en realidad no sabemos muy bien hacia qué grupo muscular están dirigidos, pero sobre todo no tenemos como una buena postura. Y es que ahí está el secreto. No es cuánto puedes cargar, sino qué tan eficiente y con qué tanta calidad puedes controlar ese peso. Entonces vamos a suponer que si tú estás haciendo squats y tú crees que quizás los estás haciendo bien, pero a lo mejor tienes los pies mal puestos, con unos tenis que no son los mejores para hacer squats, a lo mejor las rodillas no las tienes en la mejor postura para ejecutar el squat bien. Tu espalda, tu cadera, todo tu core, los hombros, la espalda, a lo mejor están en una mala posición. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Lo mejor en este caso es, uno, baja el peso que estás tratando de cargar. No intentes cargar muchísimo peso al principio. Primero fíjate en la postura, fíjate en la forma, fíjate en la ejecución del ejercicio y cómo lo puedes hacer de una manera eficiente, con calidad. Trata de hacer todo el rango de movimiento. Trata de regresar y tener una buena contracción muscular de ese grupo muscular. No intentes hacer cosas locas. Así que creo que el error más común es mala postura y mala ejecución de los ejercicios. El punto número dos es quererse comer todo el gimnasio, querer hacer todos los aparatos. Y vas a pensar, para eso está, ¿no? Para trabajar todos los ángulos y todos los músculos involucrados. Sí, pero no necesitas hacer todos los aparatos que hay de pecho o todos los aparatos que hay de pierna o de hombro. De principio o de principiante, concéntrate en cuatro movimientos que te ayuden a poder entender cómo funciona tu cuerpo, a fortalecerlo y después de ahí vas a poder empezar a jugar con diferentes ángulos o con diferentes aparatos. Y seguramente no va a faltar el teto que diga, pues sí, güey, ¿y dónde está la variación? Si no hay variación, no hay progreso. Que ese va a ser el punto número tres. ¿Pero a qué me refiero con lo de la variación? Es variar ese mismo ejercicio, pero en repeticiones, en peso, en frecuencia, en tiempo, en sets, en todo ese tipo de ecuaciones. Por ejemplo, puedes hacer más repeticiones con menos peso. Puedes hacer más peso y menos repeticiones. Entonces, puedes hacer el mismo peso, pero más sets o el mismo peso, pero con una frecuencia o con tiempos mucho más lentos, sosteniendo hasta abajo un segundo o hasta arriba un segundo o bajando despacio o subiendo rápido, dependiendo de cómo te sientas. Eso se llama variación y créeme, eso te va a dar muchísimo, muchísimo progreso. Entonces, no vas a necesitar hacer 50,000 ejercicios, 50,000 sets, 50,000 aparatos con que vayas dominando cuatro, como te había dicho en el punto número dos, con que domines cuatro movimientos de cada grupo muscular y después de esto empieces a variar en estos puntos de los sets y repeticiones y frecuencias, vas a ver mucho progreso. El punto número cuatro es no estar como comprometido al 100% con lo que estás haciendo, no estar como concentrado en el gimnasio. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que las puedes ver y llevan, no sé, dos años en el gimnasio y van tres horas. A la hora que vayas, ahí está el cabrón, a la hora que vayas, ahí está la chava y no ves muchos progresos después de estar tres horas durante tres años ahí en el gimnasio. ¿Qué es lo que pasa? Esas tres horas en realidad no están siendo tres horas productivas. ¿A qué me refiero? Tres horas no quiere decir que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Quizás te lo estás pasando acá en el teléfono o tomando selfies o, este, intenciando a la nalgona o nada más abrociéndote al güey mamado. Normalmente puedes reventar tu entrenamiento en una hora, pero es la intensidad, es la intención que le pongas a tu entrenamiento. Si nada más vas y haces como que medio haces ejercicio, no vas a ver ningún resultado por más horas que estés ahí. En cambio, hay personas que pueden reventar en una hora su entrenamiento y salir temblando. ¿Por qué? Porque desde que pisan el gim están concentrados, ya saben qué van a hacer, es uno tras otro. No es de que lleguen y digan, puta, pues a ver, ¿qué hago hoy? ¿De qué siento? Hoy no tengo ganas de hacer pierna, hoy tengo ganas de hacer hombros. Ah, pero ¿qué ejercicios tengo que hacer? Y ahí se ponen a buscar en YouTube o en Instagram los ejercicios. Entonces, no hay como una intención verdadera de estar entrenando. No vayas nada más a ver qué haces o a ver a quién te encuentras o a ver con quién platicas o a ver si ese día te ves más guapo o más nalgona y te tomas selfies en el espejo. Tienes que llegar concentrado y sabiendo que ese día vas a hacer pecho y tienes que hacer tas, tas, tas ejercicios para que en una hora, hora y cuarto revientes ese entrenamiento y salgas satisfecho y salgas con esa idea de que diste lo mejor. Punto número cuatro. Tienes que estar comprometido y supermetido en lo que estás haciendo y comprometido con tu entrenamiento. Y el punto número cinco es quitarse un poquito ese ego y esa como necesidad de ser aceptado o de ser respetado dentro del gimnasio. La verdad es que a nadie, a nadie le importa lo que está haciendo el güey de al lado o la morra de al lado. Entonces no tiene mucho caso que pongas cinco platos de cada lado en el press de pierna cuando realmente no sabes ni siquiera cómo ejecutar bien el ejercicio y evidentemente estás sobrepasando, pero por mucho, lo que puedes cargar, lo que puedes controlar y lo que puedes ejecutar de una manera eficiente. Incluso conozco güeyes que la verdad es que sí ya son de competencia, que son de tarima y utilizan cinco o seis discos, pero son güeyes que están dedicados a eso, se puede decir que son profesionales. Tú que juegas FUT7 los sábados y que chaleas el viernes y que vas a medio echarle ganas al gimnasio entre semana y le pones cinco discos, la verdad es que quieres impresionar y la verdad es que a nadie impresionas. Y también si quieres impresionar a la nalgona del gimnasio, créeme, no la vas a impresionar. No conozco un solo caso de un güey normal, X o de mamados incluso, que le metan un chorro de peso a cualquier ejercicio y que llegue una chava guapa y le diga, ay güey, estoy impresionada de todo lo que cargas, toma mi número, hay que salir. No, no va a pasar, no vas a impresionar a nadie y nadie te va a dar mucho más respeto o mucho menos respeto porque lo hagas. Y también, hombres, no estén intensiando a las morras, las morras van a hacer ejercicio. Si llevan un topsito o llevan unos leggings súper apretados y tienen bonito cuerpo y lo que tú quieras, no las intensen, no están interesadas en que te las ligues, créeme, no están interesadas, ¿ok? Van a hacer ejercicio, van a concentrarse en lo que quieren lograr, no en a ver quién se les acerca a ligárselas con sus guantes y su cinturón mal puesto y su camisita mal cortada y sus tenis fancies, ¿ok? Entonces, no están interesadas, porfa, no sean ojetes y déjenlas trabajar, déjenlas ejercitarse, no las hagan sentir incómodas. Es un espacio que a lo mejor ellas utilizan porque no quieren saber de nada más y tienen que estar soportando al mamador. Ahí, güey, así de, ay, qué pasó, qué onda, yo, mira, yo estoy súper mamado y no estás mamado, déjala en paz. Y lo mismo, niñas, no puedo decir lo mismo porque yo sé que no nos mamasean y si nos mamasean, yo sé que son discretas, así que no tengo nada que decir ahí. Así que, habiendo dicho esto, recuerda que estamos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, evidentemente estamos en nuestro canal de YouTube, en audio estamos en Spotify, estamos en iTunes y estamos en Tuning. Y recuerda, si hay alguien que necesita escuchar esta información, porfa, porfa, lo único que te pide es que se la compartas porque acuérdate, de eso se trata artillería pesada, de ayudarnos entre todos y crecer como comunidad. También recuerda que puedes dejarme tus preguntas en la caja de comentarios de cualquiera de las plataformas y en manera de lo posible les voy a ir contestando. De verdad, les agradezco muchísimo a todos los que últimamente le han estado dando like a las diferentes plataformas, ya sea en YouTube o en Facebook. Se los agradezco muchísimo. Ayúdenme con sus likes porque es lo que nos motiva a seguir haciendo todo este contenido para ustedes. También cuéntenme cuál ha sido como su peor oso dentro del gimnasio cuando entraron o cuál ha sido su mayor reto, mejor dicho, al momento de inscribirse y empezar a tomar toda esta parte del gimnasio y del peso, ¿ok? Creo que es todo lo que tengo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio con más pinche artillería pesada. Cuídense mucho, estamos en contacto. Saludos. ¡Bum! ¡Bum!